hey what's up gente de youtube espero que se encuentren bastante bien hoy les traigo un video nuevo cuando gite a san andreas y pues nada gente antes de empezar el video quisiera decirles que se suscriban si no el dj va a ir a su casa a partirles el ojete pero bueno hoy estamos en un video nuevo cuando gite a san andreas y pues nada en este video vamos a estar haciendo otra misión más de esta miniserie y vamos a hacer la misión de comida para llevar que se recuerdo muy bien esta misión es en donde el smoke se pide una orden super gigante de comida y bueno tú dirás bueno es que se pide la orden para pues para comérsela pero no lo hace con el tan de con el tal o el pretexto de no dispararle a los putos vallas ya que en esta parte como que bueno ya mejor no voy a mejor vamos a la misión y vamos a irnos por aquí vamos con la pandilla en el carro de nuestro hermano sweet nuestro hermano sweet 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 espero que se escuche muy bien el audio y también pues bueno ya que estamos en el video que voy a pedirles algo de disculpas ya que creo que he estado super super desconectado del canal es que la verdad es que bueno mínimo trato de traerles un video por semana pero sí siento que les he estado fallando así que voy a ponerme un poquito más las pilas a ver si puedo traerles un mejor video aunque sea pues en la siguiente semana pero bueno vamos a seguir con este video y no vamos a desconcentrarnos y aquí es cuando pedimos las comidas o bueno la comida rápida con la pandilla y aquí es donde todos le quedan viendo al smoke porque el tipo se bueno pide un montón de cosas para comer me siento super como super agotado no sé por qué y eso que es super temprano cuando estoy grabando este video pero aquí ya una vez pedí la comida aquí es donde pasa lo que les había dicho que en automático estos tipos los vallas bueno miren ahorita ahorita va a pasar miren a diferencia de ti que yo nunca he comido la basura pinche pepe lador pero también la comida que se ve que y aquí es donde llegan los vallas nos ven que estamos ahí comiendo bien a gustito y nos disparan pero aquí se me hace chistoso porque se supone que nos van a atender una trampa ellos pero más bien nosotros como que parece que nos estamos atacando en vez de que nos ataquen sabes y pues bueno vamos a estarnos aquí vamos a pegarnos así como chicles para que explote el vehículo no mierda para atrás para atrás a tu que se me crack explotados y tomala hermano y pues aquí ya nos podemos ir y pues bueno vamos a irnos a la casa la casa la casa la casa de suite para terminar la misión la verdad es que estuvo bastante easy peasy y pues bueno aquí pues estamos peleando todavía y pues bueno la verdad es que este rider es bastante como castrosito en cuestión de que nada más está quejando de las cosas de hecho a mi se me hace super raro que rider sea un traidor de la banda como que en el juego no está como que muy bien explicado por qué osea pues cuáles son como que pues sus motivaciones o por qué osea como que no lo dejan muy bien en claro no sé bueno es lo que yo siento pero x vamos a ir a dejar al smoke a su cantón la casa del smoke la verdad es que si está bastante bonita me gusta el color de su casa así como la tiene pintada como verde menta o no sé que verde sea pero x qué si tenemos la misión y nos dan 200 dólares y pues vamos a irnos para bueno la verdad es que en este vídeo tenía pensado hacer varias cosas Uno Es, bueno Me gusta ya un montón Hacer las misiones Estas de, ¿cómo se llama? Uy, se me fue la onda A mí no se me fue el teléfono Uy, fuck, se me apagó el control Fuck A ver, ya lo conecté Ahora sí Veo el gimnasio Ya recuerdo mucho esta Esta llamada Ya que creo que aquí nos desbloquean el gimnasio Miren, hoy todo va a pasar Miren, ¿saben qué? Pues la verdad es que no sé que hacen muy bien Porque siento que una misión Como que sea algo burrido Hoy vamos a cambiar y vamos a ir al gimnasio Vamos a ir a poner los mamados con el CJ Vamos a ver si Vamos a ver si lo logramos O si logramos que se ponga Aunque sea algo fornido Tampoco, no tanto Porque, bueno En el GTA Cuando te pones mamado Ya, como después de un tiempo Si no más al gimnasio Está cagado esto Pero ya después de un tiempo Si no más al gimnasio Pues te baja la musculatura Aparte como que el CJ Y el mamado se ve raro Me gusta más así como está Así como que, pues Ni tan flacote Pero tampoco así tan ¿Cómo se dice? Así tan marcado Normal O bueno No es normal Sino que más bien como hay un equilibrio Entre los dos En el mundo No hay nada normal Creo Bueno Bueno, como que lo normal Es más bien como que lo que tú Como tu percepción De las cosas que son Como comunes para ti Pero hay que ya Vamos a dejar de debatir En que es normal Ya vamos a entrar al gimnasio Para poner Dos mamadísimos Espero que no escuche Ese sonido Es que una moto Acaba de pasar por mi casa Y como Mis No, como dice Como mis paredes Son de papel Se escucha cualquier sonido Bueno, no son de papel Sino que más bien No sé por qué Se escucha súper Marcado Los sonidos En el exterior Pero bueno Vamos a hacer aquí No sube Fuck No Fuck Está difícil Pero bueno Siento que mínimo Si podemos hacer Unas Veinte Yo creo Es lo que yo le calculo Pero equis Pronto Tengo pensado Traerles un video Con mi rostro Ya que creo que Hace falta uno Porque la última vez Que subí uno Fue hace muchísimo Y me gustaría Traer otro La verdad Y también Bueno He querido hacer Algunos shorts Para que pueda Traer un poquito Más a la gente Pero La verdad es que Trate de subir uno Pero se le dio fatal Pero bueno Ya terminamos El máximo De repeticiones Con el DJ Así que vámonos Vamos a ir Por la ambulancia Como les digo Y yo creo que Bueno Vamos a ir para allá Es que cuando haces las misiones Pues el ambulancio De paramédico Te dan la vida De salud La barra Que tienes así Chiquita arriba Te la dan así como que Al doble O no sé si Tres veces Lo que es Entonces la verdad Es que si es una ventaja Muy 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 grande Vean por aquí Miren Por aquí en esta parte A mi querida Señales que hay un restaurante De comida mexicana Y la traducción Se me hace bastante Chistosa Está por aquí Miren Mexican food Y hay tacos Guaraches Enchiladas Burritos Y tortas Estuviera chido Que tuviera algo interior Para ver si Si venían eso Pero bueno Vamos a tomar la bici Ya que Me gusta un montón Bueno Me gusta mucho Eh Sube la La bici Y hacer santos Porque cuando tienes Al máximo Puedes hacer unos santos Super gigantes Y aparte Que también el sonido Que haces con Con el control Bueno Que se hace Como que se me hace Relajante Ya que Puedes pintar muchas veces La Aquí Vamos a aprovechar De una vez Para pintarlo Hacemos parkour 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 Aquí Nos vamos por aquí Tomamos otra bici Vaja Según yo Estos bicis Se les llamaba Vaja Voto Porque Bueno Yo recuerdo que A mi papá le gustan Mucho estas bicis Cuando le gustan Y a mi también Como que siempre quise tener una bici de estas, pero bueno, ya no se pudo Bueno, ahorita, quién sabe Si me voy a bajar algún día aquí en Kitima, compre O bueno, es que ya una bici, ya como que, no sé si es buena opción Pero mejor comprar una moto o un carrito, estuviera mejor Pero bueno, vamos a reír también este graffiti Estos graffiti los recuerdo mucho, porque ya me pasaron un juego Y también cuando te pasan los graffiti te dan un montón de armas en tu casa Y te dan, pues obviamente, respeto Pero pues, la verdad es que, pues el respeto nada más te sirve como para reclutar más gente Pero bueno, vamos a dejar yo que esté aquí el video para que no sea tan largo y la gente lo pueda ver Espero que ya estén dormidos Si es que este video les relajo a mí, pues para la próxima Espero poder hacer las misiones de Paramedico con ustedes Así que espero que se puedan dejar un like Y que puedan suscribirse Les dejo aquí abajito, o bueno, aquí en la pantalla, algunos videos similares que les puedan llegar e interesar Ya que pues hemos pasado algunas misiones Y los videos, la verdad es que, pues están bastante buenardos Bueno, es lo que yo pienso Y si no pienso lo mismo, pues ve y velos Y ya me comentas y me dices, pollo, tu video es una mierda Pero no pasa nada, así que nos vemos, los quiero muchísimo, muchísimo, perdón Y hasta mañana